Otra mía, otra mía, ¿qué dice? Que ustedes la pusieron de moda, ¿qué dice? Larios Oye, Javier Hernández Ramos González Tío Javier le hizo la vuelta, la peinó y le puso los gachos Pero le dijo a Quiquei que le adoró a los vestidos Tío Javier le puso la vuelta, la peinó y le puso los gachos Pero me dijeron a mí que le adoraron un vestido Que le pusieron una mariposa y un pajarito Y no le encaje, y cuando se le encaje Me dijo que quedó divino Me trajo una blusa y se le encaje Me trajo una tanca y se le encaje Me trajo un baby dolly y se le encaje Me trajo una tanca y se le encaje Yo entiendo a cosas las muchachas Que me rendezbo la repente Porque le encaje otra vez Y volví a encajarla otra vez Hombre Me trajo una blusa y se le encaje Me trajo una tanca y se le encaje Me trajo una tanca y se le encaje Me trajo una tanca y se le encaje ¡Bien, bien! ¡Esta es un... ¡Rumo Radio y Concierto de Acordiol! ¡Esta es la decisión! ¡Bien, bien! ¡Esta es la decisión! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!